En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de cómo los estados financieros corporativos difieren de una sociedad. Entonces, si vemos una pregunta de discusión como esta, realmente nos estamos enfocando en aquellas cosas que diferirán, entre los estados financieros de diferentes tipos de entidades comerciales. Y siempre que lo hagamos, recuerden que hay muchas cosas que serán iguales. Muchas cosas son iguales. Tenemos los mismos estados financieros, los mismos activos, los mismos pasivos más el patrimonio. Tenemos un estado de resultados de balance general, estado de equidad, ya sea capital de propietarios o capital contable o capital de socios, a un estado de capital. Muy parecido. Así que cada vez que vamos a estas entidades, a menudo es el caso en el que empezamos a pensar que, hombre, estas cosas sean completamente diferentes. ¿Completamente diferente? No. Nos estamos enfocando en las áreas que son diferentes, porque esas son las áreas interesantes. Esas son las cosas que tenemos que aprender a medida que pasamos de un tipo de entidad a otro. Lo que diferirá en los estados financieros es la sección de patrimonio, porque el tipo de propietario de los estados financieros diferirá de, por ejemplo, una sociedad o una corporación. Así que recuerda que, en total, la sección de equidad va a ser la misma. Puede pensar en ello de la misma manera para cualquier tipo de entidad comercial. Es la ecuación contable activos iguales pasivos más patrimonio neto. Por lo tanto, puede ver que los pasivos y el patrimonio en ese formato están en el mismo lado, representando básicamente lo que se le deben los activos, quién tiene derecho a los activos, ya sea un pasivo de terceros o el propietario. Los propietarios serían propietarios únicos, sociedades o accionistas. La única diferencia es que necesitamos desglosar esos propietarios, si hay más de uno de alguna manera, también podemos pensar en la ecuación contable como activos menos pasivos igual a patrimonio, lo que significa que la sección de patrimonio representa el valor contable de la corporación, activos menos pasivos. Entonces, si liquidamos la corporación, en esencia, en teoría, haríamos que esa cantidad fuera a los propietarios de cualquier tipo de entidad, los propietarios entonces teóricamente obtendrían la cantidad de la sección de capital al momento de la liquidación. La única pregunta entonces es, ¿cómo dividimos eso si hay más de un propietario para, digamos, una sociedad frente a una corporación? Entonces, cuando miramos los estados financieros, entonces esa diferencia importante va a estar en la sección de equidad, no en total las diferencias en la sección de equidad en términos del detalle. De una sección de equidad en la sociedad, solo vamos a representar esto diciendo que vamos a tener que rastrear a cada socio individual, lo cual es muy engorroso. Quiero decir, si tenemos 100 socios en una sociedad, tenemos que hacer un seguimiento de cada socio, y cuánto se le debe a cada socio. ¿Cuál es el valor de su cuenta de capital? ¿Cuál es su participación en el valor contable de la sociedad? Si hubiera una liquidación y vendiéramos activos, pagáramos pasivos, ¿cuánto, en teoría, siríamos a estos socios individuales? Es un proceso muy engorroso para una corporación. Es mucho más fácil, al menos en el lado de los estados financieros, porque no tenemos que rastrear y dividir en comparación con cada socio individual, todas las acciones son iguales. Por lo tanto, una corporación va a ser dividida por los accionistas. Por lo tanto, la sección de equidad. No quiero decir que el señor Smith sea dueño de esto, ya sabes, Jones posea tanto. No necesitamos hacer eso, la corporación. Las acciones en sí mismas se pueden negociar en todas partes. Ellos quieren. Todo lo que tenemos que hacer en los estados financieros es representar lo que normalmente dividimos entre la parte de inversión y las ganancias retenidas, lo que significa que queremos rastrear cuántas acciones hay, y lo hacemos registrando la inversión inicial en términos de las acciones ordinarias compradas, tal como lo haríamos para una sociedad. A excepción de la sociedad, simplemente la ponemos en la cuenta de capital de ese socio, quienquiera que haya puesto la inversión inicial. Puede ser un poco más complicado que eso, pero en esencia, decimos que la pareja puso dinero. Vamos a aumentar el efectivo y la sociedad, y aumentar su cuenta de capital para su inversión en una corporación, vamos a decir que pusieron dinero, vamos a que compraron acciones. Así que debitamos dinero en efectivo, y no le damos crédito a este tipo, a este tipo o chica que puso el dinero. Acreditamos las acciones ordinarias que son similares a la inversión inicial. Entonces, cuando devolvamos dinero, será en forma de dividendos basados en quien tenga las acciones en el momento en que declaremos el dividendo. Una vez más, realmente no necesitamos saber para rastrear a las personas individuales, solo necesitamos rastrear las acciones. Así que vamos a decir cuántas acciones hay, y luego normalmente vamos a tener un valor nominal para la acción, y eso es solo un número arbitrario. Así que las acciones van a ir a los libros a esta cantidad arbitraria. ¿Por qué? Porque lo hace muy estandarizado. Por lo tanto, si el valor nominal de las acciones ordinarias, estará en los libros por una cantidad muy estandarizada. Entonces tendremos otra cantidad que se pagará, adicionalmente en capital, que representa cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de dinero que obtuvimos por la venta inicial de acciones por encima del valor nominal. Así que realmente, las dos cuentas llamadas acciones ordinarias y el capital adicional pagado por las acciones ordinarias representará por cuánto vendimos las acciones, y será similar a una inversión inicial para una sociedad, que iría a la cuenta de capital, luego cualquier tipo de acumulación de ganancias para una sociedad, como el proceso de cierre. Si obtuvimos ingresos y pagamos gastos, y tuvimos gastos de ingresos netos, luego se cerraría a las cuentas de capital de los socios de acuerdo con sus acuerdos de participación en las utilidades. Así es como cerraríamos en una corporación. Sin embargo, los ingresos, menos los gastos, los ingresos netos de una corporación, no se van a cerrar a los individuos, porque todos son iguales. No tenemos que dividirlo por el acuerdo de sociedad, porque simplemente vamos a dar una cantidad igual a la cantidad de acciones que haya, no una cantidad igual a cada accionista, porque cada accionista puede tener un número diferente de acciones, pero una cantidad igual por acción. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es muy fácil, el proceso de cierre es cerrarlo a lo que llamamos ganancias retenidas. Por lo tanto, las ganancias retenidas van a ser solo la parte de la sección de capital, que representa la acumulación de ganancias, menos las distribuciones, a diferencia de la parte de la sección de capital para una corporación, que representa la inversión inicial, las acciones ordinarias y el capital pagado. Así que esa va a ser la principal diferencia entre los dos, la sociedad y la sociedad corporativa, ya sea la inversión inicial, o la asignación de ingresos netos o la distribución de sorteos, vamos a tener que registrar todas esas cosas en cuentas de capital individuales para rastrear la propiedad individual, porcentaje de la cantidad que se posee, la cantidad de capital que se aplica a cada socio de una corporación. No tenemos que hacer esa gran diferencia. Solo vamos a hacer un seguimiento por la inversión inicial, cuánto se invirtió realmente, que serán acciones ordinarias y capital adicional pagado, a diferencia de la acumulación de ingresos por encima de la inversión inicial, los ingresos que se generaron con el tiempo, no hay menos ninguno de los dividendos que se otorgaron. Esas serán las principales diferencias. Ahora, hay un par de cosas más con una corporación que son confusas. Podríamos tener acciones preferentes, que van a ser un formato diferente de acciones, que básicamente no tiene los derechos de voto, pero tiene prioridad para cosas como dividendos y cosas como, por ejemplo, si hay una liquidación, por lo general se les paga primero. Así que ese va a ser otro componente que podría estar en la sección de equidad. Y luego tenemos las existencias de tesorería, que es otro tipo de cosa extraña que, de nuevo, no quieres pensar demasiado en este tipo de cosas, porque quieres obtener las principales diferencias y reducirlas, y eso es acciones ordinarias por mucho, es lo que pensamos como el tipo normal de propiedad de acciones para una corporación, las acciones de tesorería serían el propietario de la corporación que compra sus propias acciones. Distribuían existencias en el mercado. Está cotizando en el mercado, luego volvieron a comprar sus propias acciones. Y por lo tanto, acreditaríamos el efectivo y debitaríamos las existencias en autocartera, siendo las existencias en autocartera en la sección de acciones una cuenta de contracapital, lo que reduciría el capital total. Así que esas van a ser las principales diferencias entre los estados financieros de una sociedad y una corporación. Básicamente se encuentran en el balance general o en el estado de capital contable. En el seguimiento de la sociedad de capital, tenemos un estado de capital de sociedades y una corporación, tenemos un estado de capital del propietario o un estado de ganancias retenidas. Y la parte de patrimonio es, por supuesto, lo que haremos para el seguimiento principal del estado de resultados, de la misma manera, vamos a tener ingresos menos gastos. Es solo cuestión de cómo vamos a asignar ese capital en el proceso de cierre a los propietarios, a los socios o a los accionistas que somos.